¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Armando, junto con mi compañero José Luis. El día de hoy vamos a realizar una rutina de acondicionamiento físico. Este es para trabajo general. Muy bien, vamos a trabajar tres series de doce repeticiones y nuestros accesorios el día de hoy van a ser un par de mancuernas, una barra, un tapete y un banquito. ¿Ok? Mi compañero ya realizó un calentamiento previo de 15 a 20 minutos. Hay que trabajar flexibilidad, por favor. La entrada en calor es muy importante. Recuerden mantenerse hidratados todo el tiempo durante la rutina y después de la rutina. Muy bien, ¿compañero está listo? Muy bien. Nuestro primer ejercicio va a ser el principio de toma y cuerna. Vamos a acostar. Muy bien. Vamos a mantener nuestro brazo, una pequeña flexión en los codos y vamos a bajar espaso. Hasta ahí subimos. Ven. Recuerden mantener todo el tiempo el control del ejercicio. Muy bien. Vamos a trabajar dos repeticiones. En este caso mi compañero está manejando un peso a su moderación. Pueden mantenerlo así o quieren subirlo, está muy bien. Detendiendo la capacidad de cada persona. Muy bien. Paso. Vamos a tratar de mantener todo el tiempo la línea que no rebase el hombro. Hay que mantenerlo así subiendo todo el tiempo. Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con la otra vez con mancuerna. Este ejercicio va a ser de pie. ¿Listo compañero? Bien. Subimos. Ven. Los pies un poquito más al ocho de nuestros hombros. Subimos y bajamos despacio. Vamos a mantener nuestra línea. Cuidado de no rebasarla. Espalda recta. Y nuestra frente todo el tiempo. Vamos a mantener una mirada así que hacia el frente. Ahí es. Espacio. Seguimos trabajando las dos repeticiones. Es muy importante cuidar nuestra espalda baja. No hacernos adelante, no hacernos hacia atrás. Muy bien. Espacio. Listo. Listo compañero. ¿Bien? Vamos a realizar un curso de bíceps con mancuerna. Para este ejercicio también va a ser de pie. Si queremos... ¿Cómo te sientes compañero? ¿Bien? Bien. Muy bien. De pie. Subimos y bajamos. Nuestras piernas al ancho de nuestros hombros también. Vamos a flexionar un poquito las rodillas. Y mantenemos todo el tiempo el control de los bíceps. Recuerden no aumentar muy adelante los codos para no asistir por nuestro hombro o nuestro bíceps. Este controlado. Nuestra espalda recta. Y también nuestra bíceps. Y también nuestra bíceps. Y también nuestra bíceps. Todo el tiempo. Espacio. Y bajamos. Si vemos que lo estamos haciendo muy rápido, podemos subir un poquito el peso para mantener el control de nuestra serie. Espacio. Muy bien. Vamos a continuar con la espalda. Este va a ser un remo con barra con agarre supino. Muy bien. En esta ocasión lo estamos trabajando con una barra recta. Listo. Vamos a ponernos los pies un poquito más ancho de la altura de lo ancho de nuestros hombros. Nuestra espalda recta. Y subimos y bajamos. De espacio. Hay que mantener también el control de nuestra línea del cuello y la espalda. Bien compañero. También si en este ejercicio vemos que el peso es un poquito, podemos subirlo. Todo así. Recuerden que es una rutina de acondicionamiento de una vez para regresar a la actividad física. Entonces también hay que mantener el control en el suelo. Bien. Vamos a continuar con copa. Vamos a hacerlo sentado. Muy bien. Nuestra espalda recta. Nuestra rodilla tiene que estar en un ángulo de 90 grados. Y nuestra espalda perfectamente alineada con nuestro cuello. Subimos y bajamos. Vamos a tratar de que nuestros codos no se abran. Vamos a mantener nuestra línea. Baja. Y vamos a tratar también, es muy importante mantener la línea de la espalda. No hacernos hacia adelante, no hacernos hacia atrás. Siempre todo el tiempo recto. Ayunida con nuestro cuello. Espacio. ¿Cómo te sientes compañeros? ¿Bien? Ya me he ido a ustedes. Ya te he ido a ser. Perfecto. Muy bien. Listo. Nos vamos a agotar. Vamos a dejar que nuestra compañera se mejor un poquito. Descansa un poco. Vamos a continuar con el tren inferior. Vamos a tomar un par de mancornas. Vamos a hacer saltavillas. ¿Viste compañero? Bien. Nuestras piernas un poquito más a lo ancho, abierto a lo ancho de la cadera. Bien. Espalda recta. El tocó y alineado. Y subimos y bajamos. Despacio. Bien. Hay que tratar de mantener lo menos que se pueda la inclinación hacia enfrente de nuestra espalda. Es muy importante. Si no tenemos la fuerza específica, vamos a empezar a trabajarlo así, en nuestra capacidad. Recuerden también que es muy importante el peso. Si tienen el control del peso, poco a poco vamos a ir pasando nuestras variantes y vamos a ver una mejora en nuestro ejercicio. Así. Bien, compañero. Bien. Vamos a continuar con una elevación de piernas. Vamos a trabajar glúteos. Muy bien. Vamos a mantener los cuatro puntos. Nuestra espalda recta y alineada con nuestro cuello también. Nuestro cuello y nuestra espalda alineada. Nuestros codos recargados en el piso y subimos y bajamos. Lento. Recuerden que es muy importante mantener la línea de la pierna con la cadera. Que no rebase. Hacerlo controlado. Despacio. Y que nuestra pierna todo el tiempo esté estirada. Para mantener concentrado el ejercicio el glúteo y nuestra flexión en nuestras rodillas. Paso. Paso. Podemos apoyarnos con unas colinas si no tenemos en casa. Estamos en un gimnasio. Recuerden que es muy importante mantener su distancia. Paso. Bien. Vamos a tratar, compañero, de no presionar las rodillas. Mantenerlo recto. Paso. Muy bien. Paso. Y mantener el ejercicio todo el tiempo. Hay que mantener la postura muy bien hecha. Paso. Listo. Entonces, compañero, ¿bien? Bien. Ok. Vamos a continuar con elevaciones de talones para pantorrilla. En este ejercicio podemos subir, elevar un poquito más el peso. Igual, nuestras piernas al ancho, un poquito al ancho de nuestros hombros o de la cadera, se puede. Nuestro cuello alineado con nuestra espalda también. Y vamos a subir y bajar despacio. Lento. Recuerden que es muy importante que cuando vayan a bajar, no dejen caer el peso a los talones. Hay que mantener el control todo el tiempo, despacio. Vemos y bajamos. Bien. Hay que inhalar y exhalar. Es muy importante mantenerlo. Bien. Mantenemos nuestro control. Subimos y bajamos. Muy bien. Terminamos nuestros dos ejercicios. Y por último, vamos a hacer un ejercicio para abdomen. Vamos a acostar nuestro tapete. Y vamos a hacer elevaciones de piernas. Recuerden que es muy importante mantener nuestra espalda recargada. Vamos a hacer una pequeña... Vamos a levantar un poquitito el cuello, mantenerlo hacia arriba. Y subimos y bajamos. Lento. Despacio. Hay que cuidar muy bien que las piernas no rebancen a la altura de nuestra cadera. Y hay que mantener un control en la velocidad. Despacio. Un poquito más despacio, compañeros. Vamos a empezar a estirar un poquito las rodillas. Hacer un poquito más de control. Y un poquito más concentro con el ejercicio. Lento. Vamos a manejar las mismas 12 repeticiones. Muy bien. Recuerden que hay muchas variantes para estos ejercicios. Si es muy complicado, podemos buscar una progresión antes. Lento. Lento. Esto lleva, compañero. Inferente. Listo. Solo eran dos. Muy bien. Perfecto. Por nuestra parte es todo. Yo soy Armando Díaz. Saludos a mi compañero José José Llavedra. Recuerda que te esperamos en las redes sociales de Deporte y Salud de Icteso. Muy buen día. Gracias. ¡Gracias. Saludos a mi compañero José Llavedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!